¡Ajá! 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 Moscú el cielos mal y todo Yo ando buscándote ¿Dónde estás tú? Moscú entrete vámonos ¿Dónde estás tú? Todo Moscú De fondo, mi fin, miro, tu cara Ay, esto es tú, 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 sólo tú En cuanto al fin, fin, fin y de pronto Ha nacido el amor en Moscú ¡Hey, hey, hey! Todo Moscú, Moscú Y usas la película Y ves en otra música Sólo somos tú, nos, tú, tú, tú Como nuestra innovación Dándose el caos mágico Sólo somos tú, nos, tú, tú, tú Dos somos idénticas Que se sienten únicas Sólo somos tú, nos, tú, tú, tú Dale, dale, dando De un amor fantástico Sólo somos tú Acurruco, arriba Perú Acurruco, ya está en el mundial Acurruco, arriba Perú Acurruco, vamos a ganar Acurruco, cumpliste tus sueños Acurruco, hora de triunfar Acurruco, y nuestra bandera Acurruco, en Rusia va a brillar Perú, tus sueños lograrás alcanzar Oce corazones Ya están en Moscú Somos guerreros Y son del Perú Con el marcas en el mundial